Pero este no es un caso clínico patológico per se, pero sí considero que tiene bastante aprendizaje para todos, ¿no? Para mí también fue un aprendizaje. Ok, empezamos. Esta es la agenda, voy a presentarles el caso, pero secuencialmente como ocurrió en el hospital. Son dos preguntas, pero al inicio les voy a hacer la primera pregunta. Vamos a ir analizando la historia clínica paso por paso, la evolución, también la evaluación por algunos especialistas. Cómo fue al alta y por lo menos cuatro mensajes que se lleven de este caso. Una paciente que vino por consultorio de medicina este año, en abril, es de Ayacucho, de Cora Cora, solo vino porque estaba mal, ¿no? Tal cual son los datos como está en la historia del consultorio. Atendió el 22 de marzo, un tiempo de enfermedad crónico de tres meses, malestar general, hiporexia, lumbalgia y una baja de peso. Una baja de peso importante de 10 kilos en ese lapso. Solo pone como negativos importantes la hemoptisis y la hematemesis. En el examen físico, hemodinámicamente estable, pero sí evidentemente baja de peso. Un IMC en 16. En el examen físico no había mayor cosa salvo el adelgazamiento. Nuevamente, es lo que está escrito, ¿no? Primera pregunta, con esos datos, que es lo único que estaba escrito en la historia del consultorio. Para ustedes, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Y algunos, si considera, pueden marcar que no puede hacer un diagnóstico, ¿no? Que necesita laboratorio. A ver, ¿cuántos son? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, doce. Por lo menos diez, a ver si responden. A ver, vamos a cortar con seis. Y la mitad de lo que están. Entonces, dice, lo más frecuente está entre amarillo, parasitosis y cáncer de colon. Ah, no, entre tres, ¿no? Y tuberculosis pulmonar, ya. No voy a dar la respuesta correcta ahorita. La van a ir viendo en la evolución que vamos a ver el caso. ¿Alguien ha visto esta película? Levante la mano solamente. Nadie. Ah, la doctora. Sofía, ya. Que salió en la pandemia, en Netflix. No sé si salió en, bueno, en salas tampoco, ¿no? Porque había, había confinamiento. Fue nominada al Oscar, le ganó Encanto, lamentablemente. Yo recién la he visto este año. Y me parece muy interesante, más allá que sea una comedia o de animación, el hecho, ¿no? El hecho, ¿no? Que relata, los mensajes que da. Y básicamente, el fundamento del guión es, de una forma como la inteligencia artificial va a destruir el mundo. Te la recomiendo, está en Netflix todavía. Y es graciosa, pero te da mensajes también, sobre todo, de la humanidad y de la familia, ¿no? También ese es el Google Earth si quieren guardarla para verla más tarde o en algún momento tengan tiempo. ¿Y por qué pongo esto? Porque esta charla estaba programada para agosto, pero me dio COVID y la tuve que posponer. Y he agregado esto para hacer la discusión. ¿Y qué cosa he agregado? Es usar la inteligencia artificial. Esta es la inteligencia artificial de Google, no es el chat GPT. Entonces, ¿qué puse? Le puse la pregunta tal cual. Obviamente no le di alternativas como ustedes, sino a ver qué me respondía la inteligencia artificial con esos datos clínicos. ¿Y qué respondió? Le respondió que el diagnóstico más probable es un trastorno alimentario, ¿no? Y pone las tres principales causas de trastorno alimentario. La bulimia, la anorexia, etc. Pero algo bueno que hace es que sí menciona que debe ser evaluada por un profesional, ¿no? Y esto me hizo acordar también cuando susto salió lo del chat GPT, ¿no? Yo hice una pregunta, bueno, los que notan conmigo saben que les pregunto a cada rato. Y a veces les permito, cuando están mirando al aire y pasan dos minutos eternos, que abran en su celular y busquen la respuesta, ¿no? Porque es la mejor, creo yo, la mejor forma de aprender. No sabes algo, lo busco inmediato y después lo aplico con el paciente que estamos discutiendo. Entonces le hice la pregunta a este externo y se demoraba, ¿no? Abre Google nada más. Se demoraba, ¿no? Un 10, 15, y estaba con el celular así, ¿no? Y me asomo. Y lo que había hecho era escribir la pregunta en el chat GPT, ¿no? Y cuando salió, recién se demoraba, ¿no? Le dije, cierra eso, ¿no? O sea, así no se hacen las búsquedas. Y miren, ¿no? ¿Por qué te puede salir, no? Si tú no haces la pregunta adecuada. O no das los datos suficientemente adecuados. Y en medicina es muy importante tener los datos clínicos adecuadamente. Entonces, vamos ahora a la historia clínica. La asistente decidió hospitalizarla para estudio, ¿no? Y consiguió cama en su pabellón y la hospitalizó. Esta es la historia del externo, aunque no firmaba la historia, pero asumimos que es del externo, del piso. Y lo resumo acá, ¿no? Para los que no puedan leer, hice tres meses en lumbalgia, ya lo sabíamos. Pero algo que no mencionaba la historia de consultorio es náuseas, intolerancia a sólidos y líquidos. Vómitos pone contractura muscular, ¿no? Que está acá, pero... Realmente el término no es ese, ¿no? El término es probablemente debilidad muscular generalizada, ¿no? Las funciones biológicas, principalmente hay una baja de peso, y ya lo sabíamos, seda aumentada probablemente por los vómitos. En la revisión analística de sistemas y aparatos, hay datos importantes negativos, ¿no? Difagio, dinofagia, matemesis, devocio, melena, ¿no? Que nos puede, no descartar, pero sí alejar un poquito, o sugerir también, si es que se encuentra, alguna patología que explique la baja de peso. Yo les recomiendo a los que hacen historia que ya, si obtengo esta información y es pertinente, que se ponga al final del relato, ¿no? Nos ayuda en un solo vistazo a podernos imaginando los diagnósticos diferenciales. El examen físico no era mayormente distinto al de consultorio, salvo que le encuentran palidez, dos cruces y un dolor en hipocondrio izquierdo a la palpación profunda. No le hicieron tacto rectal y acá sí ponen, ¿no? Que no había ganglios y no había bocio al examen físico. Y plantean estos diagnósticos, ¿no? Síndrome, consultivo obviamente, dolor lumbar, y ponen estos diferenciales. Bueno, en consultivo solo ponen un diferencial que es NM, acá ponen oculto, ¿no? Ponen estómago, de colon, que son los más frecuentes. Pero ponen acarosis, ansiedad, elitiasis, vesicular, ¿no? Pero, ¿qué dato de la historia clínica lleva a pensar eso? Me llamó la atención, ¿no? Porque no está escrito nada de eso en la historia, ¿no? Pero sí tenía lesiones en piel y por eso llaman a dermatología. ¿Cómo lo escriben? Lesiones papulares, placas y pigmentadas con escoriaciones desde el cuello, espalda y que llega hasta saco. Y plantean un diagnóstico de dermatitis de contacto, pero también me llama la atención una dermatitis de contacto que solamente está en la espalda, que es la ropa, no, la ropa tendría que ser en ambos lados, ¿no? No solamente en la espalda. Pero lo que también me llamó la atención es que le indiquen antibióticos, cefalexina, por una semana, además de los corticoides tópicos. Y acá también, ¿no? Ponen un diagnóstico de frente, ¿no? Acá dice, refiere antecedente de aplicación de loción en zona afectada. Pero no mencionan si fue antes de que aparezcan lesiones. O, generalmente, cuando alguien tiene lesiones en piel, se automedican con cualquier loción o medicamento tópico, ¿no? No mencionan acá el momento en que se echó esa gestión, ¿no? Pero asumen de frente que es dermatitis de contacto. Esta es la evolución al segundo día en piso. Todavía hay dolor lumbar, poca tolerancia a alimentos. Ya mencionando de la piel al examen físico. Acá no entiendo mucho, asumo que es dorsal, zona dorsal. Y en los diagnósticos ponen lo mismo, descartada en M oculto. Ya le ponen lo que dijo el dermatólogo. No acarosis, sino dermatitis de contacto. Estos son los exámenes laboratorios y allá por lejano marzo del 2023, ¿no? Cuando había exámenes completos en el hospital. Llama la atención que tiene una albúmina normal, ¿no? Electronitos normales, un poco de hipocalemia, ¿no? No hay diabetes, evidentemente. No hay falla renal. Y también tiene una hemoglobina normal. 13.2, VIH negativo, BCG normal y hormonas tiroideas normales. Aunque no plantearon el diagnóstico de hipertiroidismo como diferencial, que sí es válido, que explicaría bajar de peso. Y por eso le han pedido hormonas tiroideas. Pero están normales, ¿no? Eso descarta el hipertiroidismo como causa de baja de peso. Y esta es la placa, ¿no? Para mí es normal, completamente normal. No tenía signos, ni siquiera síntomas respiratorios, ¿no? La tuberculosis generalmente aparece en ápices, aunque también puede haber, de la plural, y sin necesariamente haber síntomas al inicio, ¿no? Pero una placa con ángulos cosofrénicos completamente libres me aleja bastante, considero, tuberculosis. No lo descarta, definitivamente, porque puede tener tuberculosis en otro órgano que no sea pulmón. Bueno, entonces, segunda pregunta, ya con más información, ¿no? Obviamente es el mismo caso, pero es una mujer de 30 años, sin antecedentes, tres meses no solamente de malestar general, lumbalgia y por ex y baja de peso, sino ya hay pápulas, lesiones, albúmina normal, VIH negativo, hormonas tiroideas normales. ¿Qué diagnóstico consideran que es más probable? A ver, uno, vamos a tomar tiempo, un minuto al menos. Respondieron seis, la primera vez, siete creo, después al final. Pero, verdad, aprenden cuando ustedes se aventuran en dar una respuesta y se equivocan, ahí uno se le queda también el aprendizaje. Nueve, solo tres respuestas. Parasitosis, cáncer y tuberculosis oculta. Ya. Nadie ha dicho depresión mayor. ¿Ok? Le hice la misma pregunta de inteligencia artificial y miren, si pueden, no lean todo, pero tiene sus partes, ¿no? Primero va a dar la respuesta para este caso dice enfermedad celíaca. Fundamenta su diagnóstico. Acá explica, en términos sencillos creo yo y cortamente, qué consiste la enfermedad. Miren, analiza los laboratorios, ¿no? Dice hemoglobina y albúmina normales. TSH normal es lo que descarta enfermedad de gris como causa, ¿no? Es cierto que te habla a veces como si fuera alguien, ¿no? Pero también te pone diferenciales, ¿no? No te dice esto es necesariamente. Te dice que también hay que descartar otros diferenciales, ¿no? Bueno, obviamente enfermedad hepática no aparece en el cuadro. No te hace bajar tanto de peso si no aparecen otros síntomas en la cirrosis. Pero bueno, en el piso sí enfocaron, como vieron, su diferencial primario es NM oculto, NM de algún sitio, ¿no? Entonces le pidieron un Tbenu que salió negativo, pero resalto acá, ninguna prueba al final es 100% diagnóstica o 100% que descartas el diagnóstico. Existen los falsos positivos, existen los falsos negativos también. Así que hay que tomar con pinza siempre los resultados con el cuadro clínico del paciente. Acá puede alejar un poco que tenga un NM gastrointestinal porque no hay anemia y no hay, digamos, pérdidas sanguíneas evidentes, ¿no? Tipo melena, tipo hematemésico. Esta es la evolución ya al día 6, el día 28. Aparentemente ha bajado el dolor abdominal, pero le piden Tem-Tap para descartar. O sea, Tem de toras, abdomen y pelvis, saltaría del pie, de la cabeza, ¿no? Y están pendientes los marcadores tumorales. Se demoran, sí, es cierto. Esos son los marcadores tan normales, pero lo mismo, marcadores tumorales negativos no descarta enfermedad tumoral, ¿no? Solo alguna de los tumores, quizá, pero no todos. Y viceversa también. En no pocos casos se han operado en ginecología pensando en el NM ovario con un CA-125 y al final era tuberculosis peritoneal. ¿Por qué? Porque el CA-125 no es, independiente del valor también, obviamente si es 500.000 y hay una masa evidente de ovario, sí, pues, ¿no? Pero a veces no, a veces es 100. No hay masa en ovario, ecotv, y sin embargo siguen en el NM de ovario, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? No es lo único que hay que tomar en cuenta. Una vez también discutí con ese término, con Lidia, ¿no? Realmente existe el término NM oculto. O sea, el NM se está escondiendo así. Lo que existe sí en el CIDI es el cáncer de origen primario desconocido. ¿Y qué cosa es? Obviamente encuentro generalmente una metástasis, ¿no? Hepática o ganglionar, pero no sé dónde es el primario. Ahora, lamentablemente, el estadio de ese paciente es un estadio avanzado. Probablemente no tenga cura. Entonces, investigar el primario, algún beneficio que le dé el paciente, creo que es relativo en la mayoría de casos. Pero sí, buscando el PADMED en Cielo, sí había algunos artículos que mencionaban cáncer oculto. Pero esto es cierto, que es más en enfermedades, que el cáncer es un factor de riesgo para esas enfermedades. Una de ellas es el tromboembolismo venoso. Esta es una editorial, no es un artículo de ensayo obeso controlado, pero da bastante información de una revisión de algunos artículos. Primero, que el cáncer es poco frecuente en menores de 35 años. Se está aumentando, es cierto, a lo que era hace 20 años. Hemos visto cáncer de estómago, cáncer de mama en personas menos de 30 años, que no se veía antes. Pero aún así todavía es infrecuente. Y lo otro es que, sí es frecuente que un tromboembolismo venoso no provocado se encuentre cáncer que en uno que no. Y con la edad, obviamente, el cáncer aumenta. Pero es hasta 3 en 100 pacientes por año. Ojo, esto es solamente enfocado a tromboembolismo venoso. Y otra cosa importante de este artículo es que acá estudiaron, no el TEMTAP, sino la tomografía computarizada, asociada a tomografía por emisión de positrones. Que eso sí está descrito como parte, parte, ¿no?, totalmente el estudio de un paciente que piensa que tiene cáncer. Y mira acá la sensibilidad y especificidad. Si solamente usas el PET, tomografía por emisión de positrones, la sensibilidad es 78%. O sea, hay casos que te van a escapar. Ya si lo juntas con otros exámenes, puede aumentar a 90%. Pero este dato también es importante. Tú necesitas, el NNC es, como el NNT, ¿no? ¿Qué cantidad de pacientes necesitas hacerle la prueba para detectar un caso? Y son casi 30, considerando cuánto cuesta una tomografía por emisión de positrones. Que, bueno, todavía no tenemos acá a disponibilidad, ¿no? A la justa recibió hemos tenido tomografía en el 2019, ante la pandemia. ¿Cuándo tendremos resonancia? ¿Cuándo tendremos esto? No sé, pero... Aún así tampoco es la panacea, ¿no? ¿Y qué pasa cuando todas las pruebas salen negativas? Interconsulta al psiquiatra, ¿no? Acá llama la atención que los pacientes niegan molestia, ¿no? ¿Se ha hecho algo en mayor cantidad como para evitar el dolor? ¿La paciente puede comer? No sabemos todavía, ¿no? Y ponen el síndrome ansioso, ¿no? Acá aparece litiase vesicular, ¿no? ¿De dónde? ¿Qué explica la litiase vesicular? ¿La baja de peso? ¿Los vómitos? ¿Las lesiones en la espalda? No soy de poner mucha letra en las diapositivas, pero considero que sí deben estar escritas para que vean cómo se puede dirigir un diagnóstico, ¿no? Efectivamente, ¿no? Un psiquiatra o un psicólogo puede tener más tiempo para entrevistar al paciente, para preguntarle más cosas. Y ha sacado varios datos importantes el psiquiatra, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Que llama la atención acá, ¿no? La interconsulta dice textualmente. Interconsulta porque la paciente tiene un síndrome consultivo con exámenes auxiliares negativos. A grandes rasgos es separada, descubrió una infidelidad. Y acá, como lo ponen, cuando descubrió la infidelidad de la pareja, empezó con los síntomas, ¿no? Como que está dirigiendo, dirigiendo el diagnóstico. Pero si la paciente tuvo dos episodios similares cuando tenía ocho años y quince años, ¿qué tiene que ver ahí la infidelidad, la separación u otra cosa, ¿no? Y esto también, ¿no? Eso es cierto a veces, pero tú no sabes cómo puedes interpretar eso, ¿no? Depende de cada persona. Obviamente que alguien ve, alguien enfermo se va a preocupar por ella, ¿no? Más aún si eres la mamá de tus hijos, el papá, algún familiar, ¿no? Acá como que lo lo inducen también a que eso la aliviaba, ¿no? Obviamente está triste para todo lo que está pasando, vive en Ayacucho, no tiene familia acá, no está con sus hijos, ¿no? Y hasta seis días, siete días en el hospital no hay diagnóstico. Y el examen mental menciona fases tristes, tendencia al llanto, lenguaje pausado, pensamiento con creencias irracionales, preocupación por la salud, insomniporexia. Ese examen mental creo que es hasta el mío cuando me dicen que se acabó la cestraxona o los análisis en la visita, ¿no? De hecho, que uno va a estar preocupado, triste por muchas cosas, ¿no? ¿Qué más que la paciente acá? Pero eso necesariamente te indica que tiene un problema, o sea, mejor dicho, ¿no? Que el problema emocional te explica bajar de peso, lesiones en la piel, dolor abdominal, intermitente, náuseas y góminas. Algo que es importante acá es que la paciente no tiene ideación de muerte, ¿no? Que se ve en pacientes con depresión severa, ¿no? Pero también de larga data, ¿no? Y concluyen, trastorno depresivo mayor y somatización. Sugerencias antidepresivos, vistas, apina, dosis baja por una semana y luego una tableta por la noche y cita por consultorio. 28 de marzo. Dos días después, mágicamente, la paciente está asintomática, los diagnósticos se transformaron de presión, dermatitis de contacto, litiasis, alta con indicación. El 30 de marzo sale de alta con esos diagnósticos. Faltan 20 minutos todavía. Esto, no sé, a los que les gusta el cine, a mí me ha interesado bastante el cine en los últimos años, sobre todo con las plataformas, ¿no? Antes de Marvel, existían las películas, terminaban así, ¿no? The end. Te avisaban que terminaba la película, ¿no? Si alguien habrá visto una película antigua de Hitchcock, de Blanco y Negro, ¿no? Y de Chaplin también, te avisaban que terminaba. Y la mayoría de películas sí concluían con un final feliz, o sea, todo el largo documental se resolvía al final, ¿no? Ahora han aparecido y que también me parece interesante películas que dejan un cliffhanger o que para una secuela, etcétera, ¿no? No te pueden poner bien, ¿no? O las escenas post-crédito famosas de Marvel, ya no aparece esto, ¿no? Entonces, este es el final realmente de este caso. ¿Ustedes considerarían que ya se ha resuelto todo con esos diagnósticos de presión mayor, de tiase vesicular y de matita y de contacto? Y esto me hizo preguntar, bueno, hace tiempo que hemos dado esta pregunta, ¿no? Pero se planteó varios diagnósticos, algunos se han descartado, sí, ¿no? Por, no solo por la evolución, por algunos hallazgos, ¿por qué hay tanta diferencia, ¿no? En los diferenciales, creo que lo vemos todos los días, en emergencia, ingresan con un diagnóstico y nosotros evaluamos y es otra cosa, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Esto es lo que realmente recibió en hospitalización, para calmar el dolor, paracetamol, que sí lo recibió, esto es lo que realmente, o sea, yo he visto el cárdex, esto es la traducción del cárdex, no es lo que han indicado necesariamente. Pues es otra cosa, ¿no? Que me han escuchado algunos quizá, que no todo lo que escribimos nosotros se efectiviza, ¿no? Por muchas causas, ¿no? O sea, no hay en la farmacia, no compraron, no lo sé. Recibió la cefalexina que le indicó el dermatólogo por la dermatitis de contacto, que hasta ahorita no le encuentro sentido, la loratadina, y solo recibió metazapina una dosis, ¿por qué? Porque la enfermera entendió mal y escribió media tableta cada semana, en lugar de cada día por una semana, ¿no? Así que solo recibió este día, con esto se fueron todos los síntomas. Primero, esta es una charla que está en el canal también, está al QR si quieren escucharla después, discutimos depresión en general, depresión mayor, y lo principal es que en psiquiatría está escrito todo, hay el DSM-5, están los criterios ahí, lo que tengo que es aplicarlos. En primer lugar, dos cosas, ¿no? Uno es, si es cierto que hay nueve criterios, dentro de eso está bajo de peso, y por hecha también, y tristeza también, ¿no? Ánimo de caído, pero la mayoría de estos síntomas son inespecíficos, pueden también ser explicados por una enfermedad orgánica. ¿Y qué te menciona el mismo DSM-5 en que tú o el médico definitivamente esté seguro que estos síntomas no son causados por una enfermedad? O sea, no es tan fácil poner somatización, depresión, ansiedad, si yo no he descartado una enfermedad que explique esos síntomas. Ahora, que mis pruebas salgan negativas no quiere decir que no tiene enfermedad, simplemente lo único que quiere decir es que lo que yo pensé y busqué con un análisis no era por, ¿no? O también quizá haya sido un falso negativo, ¿no? Siempre y cuando nuevamente la paciente siga con los mismos síntomas. Entonces, una forma de equivocarse menos, diría yo, en medicina es plantear diagnóstico, diferenciales cuando yo no sé qué tiene, ¿no? No de frente poner ITU o pielonefritis y solamente pedir un examen de orina y meterla con meropenem, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene vómitos porque tiene hipertensión neocraniana por una meningitis por neumococo, igual va a mejorar con meropenem. Pero el diagnóstico no era pielonefritis, era meningitis por neumococo, solo que nadie le lo pensó y nadie le hizo la punción lumbar, ¿no? Entonces, me sigo sin explicar de dónde sale y el dolor abdominal del lado izquierdo me lo explica una liteza vesicular, entonces, ¿de dónde salió eso, no? Y salió de la ecografía, se le pidió ecografía porque tenía dolor abdominal, ¿qué sale de la ecografía? Liteza vesicular, ah, ya, ergozum, liteza vesicular. Las liteas vesicular, varias, varias son asintomáticas, es un hallazgo a veces, algunas sí se descubren porque la paciente tiene dolor en la zona derecha, pero no en la izquierda, ¿no? Pero no hay explicación ni a la lumbalgia ni a las náuseas y vómitos, no hay un diferencial. Pero, ¿qué pasó con la paciente al alta del hospital? Sí, estaba asintomática supuestamente, ¿no? A los dos días volvió a emergencia, ¿por qué? Por lo mismo, dos días, o sea, el mismo día, o sea, el mismo día que salió de alta, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipocólito. ¿Qué plantean en emergencia? Lo clásico, pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque no dicen dónde era el dolor, ¿no? Pero, bueno, nosotros ya sabemos, obviamente los de emergencia no sabían la historia antigua, probablemente seguían el pabellón, pero tan difícil es preguntar dónde te duele, que te señale dónde le duele. Lo más probable es que haya sido igual, ¿no? Un hipocondri izquierdo. Y estos síntomas ya los tenía, ¿no? Por eso ingresó al pabellón. Pero bueno, se decantan por eso, le piden a Milasa hacerlo normal, los exámenes también casi normales, en el límite, diría yo, los lococitos. Por suerte no le dieron antibióticos, solo le dieron hidratación y sintomáticos. Esto sí lo recibió. Y la paciente mejoró algo, probablemente por la hidratación, pero que ponen cólico biliar, síndrome médico y alta al día siguiente. ¿Alguien ha visto esta serie? También está en Netflix. Son episodios de 20 minutos nomás, se pasan rápido. Y cada capítulo te deja un cliffhanger, ¿no? Como que no te deja ya, tienes que dejar de verla porque tienes que dormir o tienes que hacer trabajar, no lo sé. Pero, pues es comedia, pero es muy buena porque, primero, tiene excelentes actores, te crees todo lo que hacen, lo que dicen. Usan bastante la filosofía, usan actores reales, teorías reales. Hay un capítulo que me gusta bastante en el cual te hacen un ejercicio de este dilema ético de, tienes dos, un tren, en un lado hay cuatro y en otro lado hay uno. ¿Qué haces? ¿Hacia dónde te vas? Y lo hacen tan gracioso que aprendes de ahí y al final en otro capítulo te dan la respuesta. Es muy buena. Bueno, también se la recomiendo, ahí está el cuerno, los que no la han visto. ¿Por qué la pongo? Porque es la última serie creo que he visto o película también la cual me... Tiene un plot twist. Los que no sepan, plot twist es un giro en el guión al final de la primera temporada y a mí me... Hace tiempo que no que quedaba con la boca abierta, ¿no? De ese giro que te da la serie y obviamente te deja para seguir viéndola, ¿no? Yo tuve la suerte que ya estaban las cuatro temporadas ahí, ¿no? Y no me imagino cómo se habrán quedado los que la vieron en televisión. ¿Y por qué pongo esto? Porque considero que este caso es un plot twist o tiene un plot twist para todo lo que se pensó anteriormente, ¿no? o se planteó anteriormente. Y adentro yo, ¿no? Yo donde la conozco, la conozco en consultorio. Esa fecha, el 10 de abril, 11 días del alta. Obviamente lo que ya saben, hospitalizada dos veces, en piso y en emergencia. Obviamente, según ya no, si hubo el cuadro clínico casi igual, lo único que yo sí determiné es que ya tenía un mes con las pápulas en la espalda, pero tres días antes ya aparecieron en la zona periumbilical. Y el examen físico en ese momento todavía solo apenas le ve dolor en epigastra. Entonces, no había mayor cambio, ¿no? Los datos están, son los mismos. La paciente seguía con dolor, seguía con náuseas y vómitos y obviamente acudió al consultorio para saber qué tiene. Estas son las lesiones. Ahí no se ve muy claro, pero son varias pápulas eritematosas, algunas descamativas, desde acá toda la espalda, y lo mismo tenía por debajo del ombligo, que recién había aparecido tres días antes. Eso es depresión, eso es litiasis vesicular, eso es dermatitis de contacto. Bueno, seguía echándose en el clobetasol y más bien ella decía que lo sentía peor. Entonces, ¿qué hice? Obviamente, ya había leído algunos exámenes que tenían de la hospitalización anterior, pero yo le di tratamiento con ivermectina, ¿para qué? Y no me llevan para el COVID, por favor. ¿Para el lavaje de peso? No, porque consideré que el diagnóstico más probable de esas lesiones no era vasculitis, no era lupus, no era dermatitis de contacto, ¿no? Eso no se trata con ivermectina, sino era carosis. Ahora, tú le puedes decir, no hazle una biopsia, pide el raspado de piel, o sea, ya, puedes hacer eso, pero la paciente se va a ir a Ayacucho y ¿cuándo va a hacerse eso? Ya, aún así, viva en Lima, acá a la vuelta del hospital, ¿cuándo le van a dar cita en dermatología? ¿Cuándo se lo va a hacer? Y aún así, me aseguras de que la prueba y la biopsia me determina realmente el diagnóstico. Ya está más de un mes con esas lesiones, se están aumentando. Tengo que hacer algo, ¿no? Y bueno, de todas maneras le pediste ese HD4 libre porque a veces hemos visto casos en el piso de que tienen clínica de una enfermedad y los exámenes salen normales, ¿no? Le pedimos y al final se habían equivocado en el paciente o en el número, no lo sé, ¿no? Y bueno, vino dos semanas después con los resultados casi normales todos. Le pedí un HD1, salió negativo también. Una anemia leve, pero de características serlopénicas, y se demostró de nuevo que las hormonas tiroides eran normales. Pero miren qué pasó dos semanas después de haber usado ivermectina. A la semana la paciente me dijo que fue todo, ¿no? Bueno, las lesiones ya no tenía, no tenía plurito y una semana después su espalda estaba así. obviamente todavía hay manchas hipocrómicas, pero para todo lo que ha tenido, haberse recuperado en una semana hasta te mejore el ánimo, ¿no? Al menos de las lesiones de la piel. ¿Y cómo se llama eso? En medicina. Todo ese proceso tengo síntomas, signos, planteo un diagnóstico que no es definitivo, no tengo una prueba que me diga oye, si tienes esto, ¿no? No hay un TEMTAP, no hay una tomografía por emisión de positrones que me diga eso, pero leí un tratamiento y mejoró, ¿cómo se llama eso? Muy bien, ¿no? Se llama prueba terapéutica. Y he buscado también en PubMed y en Cielo y esto es uno de los pocos artículos que dice como tal o que habla de la prueba terapéutica, ya todo el papel está lleno de estudios dobleciados controlados, tomografía por emisión de positrones y más exámenes auxiliares, fármacos, etcétera. No se habla de la prueba terapéutica y está acá, ¿no? Tal cual. Esto es otro de los plot twists famosos, ¿no? O más famosos creo que existen en el cine, ¿no? De la saga de Star Wars, ¿no? O la mejoría con acarosis es el plot twist, no. El plot twist fue este para mí, ¿no? La paciente mejoró su apetito, desapareció el dolor abdominal, ya no vomitó y en una semana subió dos kilos. ¿Por qué? Porque hizo efecto la mirtazapina. No, no la siguió tomando. ¿Por qué mejoró? El dolor abdominal, ¿por qué ya no vomitaba? ¿Por qué empezó a comer normal y subió de peso? ¿Por la litiasis vesicular? ¿La operé? No, yo no opero vesícula. En la segunda consulta, ya la paciente estaba asintomática, un mes después de haber terminado ivermectina. Ya había subido dos kilos más y comía normal. Bueno, las lesiones ya se estaban pigmentando normalmente, no volvió a aparecer ninguna lesión cutánea, obviamente solo tomó las dos dosis que le dije, ¿no? Hace un mes y con eso se curó, literalmente se curó. Entonces ya, esta es otra pregunta, ya no se la voy a hacer a ustedes. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ya lo que agrego es asintomática después con tratamiento ivermectina, además de acarosis, por prueba terapéutica, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Se lo preguntó la inteligencia artificial, sigue diciendo que es enfermedad celíaca, pero lo llamativo del BART, no sé si será igual en el CHAP-GPT, te dice que el diagnóstico más probable es infección por estronquiloide. Interesante, ¿no? El estronquiloide es difícil de diagnosticar, ni siquiera en un parasitológico simple lo vas a detectar, tiene que ser una prueba, un proceso de la muestra distinto. Si tú no lo aclaras al del laboratorio se va a pasar. Igual le pedí parasitológico y mira, todavía tenía yardia, pero estaba asintomática. De hecho, que también tenía estronquiloide, ¿no? Y por eso mejoró, porque no solo mejoró por acarosis, sino también muy probablemente tenía estronquiloide intestinal y mejoró con la ivermectina, ¿no? Y esto también demuestra que la ivermectina no funciona para yardia, ¿no? Después de esto ya le di estremiatornidazol, ¿no? No la he vuelto a ver a la paciente, pero la última vez que la vi en junio creo estaba estable, ¿no? Tranquila, no volvió a tener síntomas, no volvió a aparecer la carosis. ¿De qué depende que hagamos un diagnóstico correcto? Este es un artículo, también lo pueden googlear, es interesante, de hace 30 años, evaluaron 130 médicos entre residentes y asistentes, algunos profesores, otros no, y evaluaron, les pusieron tres casos en seis versiones distintas y les preguntaron su diagnóstico, que planteen sus diagnósticos, pero le dijeron que planteen primero un diagnóstico A, que es el más frecuente o más prevalente, que siempre le pongan un diagnóstico B, que es el más severo, aunque menos frecuente, y cualquier otro diagnóstico, si que determinaron que en promedio los médicos hicieron cuatro diagnósticos, casi tres diagnósticos antes de su primer diagnóstico B, o sea, el severo, y cuando hicieron el diagnóstico B, ahí pararon casi. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos debes plantear, y no tres, cuatro hipótesis diagnósticas ante cualquier caso, y así efectivamente es menos probable que te equivoques. Pero si tú solo planteas NM oculto, y lo descartas, nada más, te quedas ahí, dejas de buscar otras cosas. Esta es una lista de reproducción de unas charlas que nos invitó el doctor Casas sobre cómo hacer diagnósticos en medicina. Considero que es muy buena, participa no solo él, sino también nos invitó al doctor Daniel Cáceres y al doctor, si no lo conocen, Alonso Soto, es un muy buen médico internista, que trabaja en el Epólito Unano, fue residente de acá, hablamos bastante de cómo enfocar a raíz de casos los diagnósticos en medicina. ¿Sabes qué quiero que se lleven a casa? No lo de la inteligencia artificial, eso lo podemos hablar en otro día, de otra forma, sino primero, que cualquier médico puede diagnosticar depresión mayor, no tienen que interconsultar al psiquiatra para aplicarle el DSM-5, es como un checklist, y es más, vas a ganar tiempo en alguien que realmente tenga depresión y le puedes iniciar un tratamiento, y así te evitas que el psiquiatra le dé el combo sertralina-clonacepam con desperidona, ¿por qué? Porque no todos los pacientes depresivos tienen síntomas psicóticos, y los que tienen síntomas psicóticos, créanme que no tienen depresión, probablemente tengan algún problema médico que o produzca psicosis, y ningún criterio dice dolor abdominal y siempre ya recalcando deben descartar una enfermedad orgánica. La prueba terapéutica en medicina, la guía se acepta para el flujo gastrofásico, no hay una prueba que me diga tiene reflujo gastrofásico, son síntomas, nada más. Le doy tratamiento con omeprasol, mejora el reflujo. En asma, cuando no se puede hacer espirometría o la espirometría no es concluyente, le doy tratamiento con salbutamol, mejora, ¿qué es? Tuberculosis, NM de pulmón, no. Y eso también está aceptado en la guía, mejora clínica con salbutamol. Mi escena gravis no es frecuente, pero he visto algún caso verle uno y la mejoría dramática cuando le das neostigmina y no necesitas la prueba de anticuerpos, no necesitas una etymografía, si mejora con neostigmina a una paciente con debilidad muscular o inclusive hipoventilante. Y esto es un resumen de lo que hablamos también en esa lista de reproducción, la charla de la, lo hicimos en la Sociedad de Medicina Interna, en el Congreso del año pasado. Lo principal es anamnesis. El anamnesis, obviamente, si tú vas a preguntar dos minutos, ¿qué tiene? ¿Dolor abdominal, baja de peso? Ya, chao, ¿no? Y le pido TENTAV y todos los exámenes. No, o sea, ¿cómo aparece el dolor? ¿Dónde es? ¿Qué radiación tiene? Eso es anamnesis. Y plantear diferenciales, ya les mencioné, por lo menos cuatro diferenciales debe incluir siempre el más frecuente y el más severo. Y si pueden dos, más, mejor. Entonces, que se lleven estos cuatro mensajes creo que sería suficiente para este caso. Esto es el, la escena post-crédito, al final hicieron el TENTAV. Pero nadie lo vio, ¿no? Creo que yo soy el único que lo he visto. La tomografía de tórax es normal, evidentemente, lo que habíamos visto en... Y a mí me parece que hay acá una que concuerda con el dolor en el lado izquierdo, una inflamación de yeyuno con paredes gruesas, que también se observa en estronquiloideacin. Ok, no sé si tienen comentarios, preguntas, dudas. Esto es el canal que tengo en... Si quieren verlo. Gracias.